No te asombres si te digo lo que fuiste un ingrato por mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensé que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi amor de mis sabores, vida mía que me hiciste que no puedo consolarme sin poder de contemplar ya que pagase mal con mi cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca más amor de mis amores si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de esto no se enterará que ganó con decir que un gran amor cambió mi suerte se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir y pensé que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi amor de mis sabores, vida mía que me hiciste que no puedo consolarme sin poder de contemplar ya que pagase mal a mi cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca más amor de mis amores si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de esto no se enterará que ganó con decir que un gran amor cambió mi suerte se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir no hay cuidado que la gente sepa mi sufrir